Bueno, yo me voy a presentar, soy Ana González, la vicedirectora y tenemos una agenda muy apretada, o sea que vamos a empezar a correr un poquito porque vamos a hablar de las pruebas de acceso y vamos a empezar por el ciclo. Tenemos un montón de estudios, la Escuela de Arte es un centro dedicado, bueno es un centro público y lleva años formando a diseñadores y a diseñadoras en distintas especialidades. Vamos a empezar por el grado medio, solo tenemos un grado medio que es asistente al producto gráfico e interactivo, cuando entréis en la escuela seréis APGI, pero de momento es el asistente al producto gráfico e interactivo. Y tenemos un grupo de compañeros que os van a explicar en qué consiste el ciclo, cómo acceder y bueno, todos los tipos de pruebas, si tenéis que hacer la específica o si tenéis que hacer la prueba general, etc. Así que sin más, recordando que la sesión está siendo grabada, con lo cual si queréis apagar las cámaras, pues estáis en vuestro derecho, le voy a dar paso a Pablo, a información, para que nos explique en qué consiste el ciclo de APGI, el ciclo de grado medio APGI, asistente al producto gráfico e interactivo. Muchas gracias Pablo. A ti Ana. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues como he comentado Ana, yo voy a hablar del ciclo medio, de asistente al producto gráfico e interactivo, ¿vale? De ahora en adelante APGI. Y bueno, yo soy profesor de medios informáticos y en el ciclo, pues este año actualmente estoy dando la asignatura de edición web, que será tanto en primero como en segundo, y además soy coordinador del ciclo este año. Bueno, un poco para coordinar a todos los profesores. Nada, el ciclo aquí en la escuela, antes de este ciclo se daba autoedición, ¿vale? Que por ejemplo en Elche, en el Instituto de Carrus, pues se daba algo parecido, pero más orientado a imprenta. Y en el 2014-2015, con el cambio de la LOE a la LOE, pues digamos que esos ciclos de autoedición, había dos posibilidades, apostar por el asistente al producto gráfico impreso o apostar por el asistente al producto gráfico interactivo. Y aquí en la escuela, ¿vale? En la ASDA, pues se optó por ir a por el interactivo. La estructura del ciclo es un ciclo formativo de grado medio, ¿vale? Que son dos años, igual que los superiores, pero son menos horas, ¿vale? Y en el segundo año hay 100 horas de prácticas en empresa, que creo que es interesante que lo sepáis, pues porque a muchos de nuestros ingresados les da la posibilidad de iniciarse en el mundo laboral, ¿vale? Introducirse en el mundo laboral. Y aparte, en segundo también hay, digamos, como una especie de proyecto final, que en la asignatura se llama obra final, pues en el que se demuestra un poco todo lo que se ha aprendido a lo largo de esos dos años. En cuanto al perfil profesional, ¿vale? Al que os capacita cuando termináis el ciclo, pues está orientado a la edición de contenidos gráficos y multimedia, fotos, presentaciones, vídeos y a materializar páginas web, ¿vale? Que es la parte que más me toca a mí. A hacer páginas web a partir de un diseño proporcional, ¿vale? En cuanto al perfil del alumnado, pues normalmente la gente que viene tiene varios perfiles, ¿vale? Tiene perfiles distintos. Hay alumnos que tienen un perfil artístico-técnico y que les atrae el ciclo, les gusta, saben de qué va el ciclo y les gusta porque encaja con su perfil. Hay otros alumnos que no tienen claro sus preferencias todavía, ¿no? En el mundo del arte, pero sí que tienen claro que quieren tirar por aquí, por ese mundo del arte. Y la verdad es que al ser el único ciclo gradado medio, pues les sirve de una base técnica para el resto de ciclos. Yo digo con los compañeros que es la cantera, ¿vale? De la escuela, porque la mayoría, un gran número de porcentaje de alumnos que termina PGI, pues luego continúa con gráfica publicitaria, con ilustración o con estudios superiores, porque digamos que, bueno, ya la gente sale con un poco más de formación, tiene más claro para dónde tirar y ya pues se orienta a algo más específico y le sirve de muy buena base. Y luego hay otro perfil que son los alumnos que ya tienen otros estudios superiores, pero les falta a lo mejor esa base tecnológica, ¿vale? Que nos ha pasado, que hay gente que tiene estudios superiores de hace tiempo, pero no ha podido ver esa parte más tecnológica de las páginas web y tal, y pues que se apunta para completar esa formación, ¿vale? Os voy a enseñar en la página web dónde podéis encontrar la información. Si tenéis alguna duda, que he visto por ahí a alguien que está levantando la mano, si queréis, escribidla por el chat y si las compañeras lo pueden responder o lo responderán y si no, pues ahora cuando termine lo resolvemos, ¿vale? Lo que os decía, os voy a compartir la web de la escuela para enseñaros dónde está la información. ¿Se ve? ¿La página? ¿Sí? Vale. Bueno, pues nada, esta es la página web de la escuela, www.easda.es. Para toda la información relacionada con los diferentes estudios tenéis el apartado estudios, lo voy a hacer un pelín más grande para que se vea. El apartado estudios y en concreto el que estamos hablando es ciclos formativos, el ciclo formativo de grado medio, asistente al producto gráfico interactivo, ¿vale? Aquí tenéis toda la información, un poco la información general que yo os he comentado, cuál es el decreto en el que se basan las enseñanzas y aquí tenéis la información sobre el acceso, cuáles son los requisitos, etcétera, etcétera. Y yo pues os voy a contar un poco el contenido del ciclo, ¿vale? Como veis aquí, primero las asignaturas que hay es edición web, que es la que os he comentado yo que imparto este año, formación y orientación laboral, fundamentos del diseño gráfico, historia del diseño gráfico, idioma extranjero, que es inglés, medios informáticos, multimedia y tipografía y en segundo, ampliación de sistemas informáticos, composición gráfica aplicada a multimedia, edición web, que es la que también estaba invatiendo yo a uno de los dos dobles, empresa iniciativa emprendedora, fotografía digital para el producto interactivo, inglés, multimedia y obra final que es la asignatura esta que os he comentado, que es, digamos que el proyecto final en el que un poco se aplica todo lo que habéis visto. Además de todo esto en segundo, como os he dicho, pues están las cien horas de prácticas que se hacen al final, como si fuera la tercera evaluación, ¿vale? Para entendernos. La tercera evaluación, digamos que son las prácticas y la presentación de la obra final. Y como me ha sobrado un pelín de tiempo, os voy a enseñar algunos de los trabajos, ¿vale? Capturas de pantalla simplemente de los trabajos de otros años, de alumnos de otros años, para que os hagáis una idea del nivel al que se llega, ¿vale? Pues estos son distintos trabajos de proyectos finales de otros años, algunos lo podéis encontrar en la página web, ¿vale? Pues de una página web de un hotel, de... esto era de una... como una confitería... Un segundo, vamos a admitir a alguien que estaba pidiendo, ¿vale? Esto era de una escuela, de una panadería... Esta creo que está en la web, la imagen, ¿vale? Aquí tenéis de un grupo de música, de... como una tienda que en este caso pues vendía miel, una tienda de ropa... Evidentemente no os puedo mostrar aquí... Navegar por la página, porque es una captura de pantalla, pero bueno, con el tiempo que tenía yo creo que hemos cumplido lo que tenía pensado. No sé si hay alguna pregunta por ahí que se haya quedado pendiente. En el chat no hay preguntas, pero Pablo, ¿sabes cuándo es la fecha de los proyectos finales? Pues este año, si no recuerdo mal, la presentación... a ver que mire el calendario... ¿Puede ser 10 y 11? Vale. Celia, por ahí, sí. Pero es mejor si tienen al mejor interés y que podrían asistir o... Sí, bueno, me imagino que se publicarán la web. Sí, lo que comenta Ana es que dentro de eso que os he comentado de obra final de los proyectos, hay una parte que es pública, que es la presentación. Cuando se hacía presencial, pues se hace allí en el salón de datos de la escuela y puede asistir quien quiera. Y el año pasado y este, que lo estamos haciendo virtual, online, pues esas presentaciones se hacen en directo por internet. El año pasado lo hicimos por YouTube, pero este año nos tocará hacerla por el Google, por el Meet. Entonces, si estáis atentos a la página web de la escuela, más o menos sobre esa fecha, pues estarán publicados los enlaces del Meet, del sede de los proyectos y podréis entrar a consultarlo. Bueno, consultarlo, más que consultarlo, a ver las presentaciones. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Pues parece que no hay mismas preguntas. Yo creo que podemos dar paso a Celia, que nos va a explicar una parte de las pruebas. Ella misma nos va a explicar lo que va a hacer. Bueno. Gracias, Celia. Buenas tardes a todos. Soy Celia Molina, soy la jefa de estudios de ciclos. Y os voy a explicar lo que hay que hacer para entrar a la escuela. ¿Vale? Pablo nos ha explicado un poco cuáles son las asignaturas, etcétera. Pero para entrar a la escuela, Pablo, si me compartes pantalla y vas, te voy diciendo lo que quiero que muestres. ¿Vale? Para entrar a la escuela, lo primero que hay que hacer es entrar en nuestra página web, en la sección de Secretaría, Inscripción y Acceso. Y Inscripción y Acceso a Ciclos Formativos. ¿Vale? Entonces, ahí tenéis una página en la que podéis elegir ciclos formativos de grado medio o ciclos formativos de grado superior. Como ahora estamos explicando el grado medio, nos vamos a ir a grado medio. ¿Vale? Y ahí, en esta página, tenéis información de cómo se accede. Hay tres formas de acceso. Y vosotros podéis elegir la que os cuadre. Si tenéis la ESO, el título de graduado en educación secundaria obligatoria, entonces entraréis con ese título. Y, además, tendréis que hacer una prueba específica que la va a explicar Manolo, ahora en unos cinco minutos la va a explicar. ¿Vale? Si tenéis el título de la ESO, entonces, simplemente nos tenéis que mandar el título de la ESO y hacer la prueba específica de acceso. ¿Que no tenéis el título de la ESO? No pasa nada. Sería el modo 2, sin requisitos académicos. En este caso, tendréis que hacer una prueba que es una parte general que, digamos, que convalida, entre comillas lo digo, convalida la ESO. Quiero decir convalida que es equivalente. No os da el título de la ESO, pero sí que os da el acceso a la prueba específica. ¿Vale? Y, en tercer lugar, si tenéis bachillerato, por ejemplo, podéis acceder mediante acceso directo. ¿Vale? Entonces, baja un poquito, Pablo. Si tenéis acceso directo, por ejemplo, tendríais que, donde pone acceso directo, solicitud de plaza. ¿Vale? Hay unas plazas reservadas para la gente que va por acceso directo, pero la tenéis que solicitar. Tenemos que saber que existís. ¿Vale? Habría que entregar la documentación en la EASDA, etcétera. ¿Vale? Después, si bajas un poquito más, tenemos la documentación necesaria para presentar para la inscripción en las pruebas. Tengo que decir que, si tenéis la ESO, haréis la documentación para la prueba específica. ¿Vale? Pero, si no tenéis la ESO, tenéis que hacer la documentación para la prueba general y, una vez la probéis, volver a hacer la documentación para la prueba específica. ¿Vale? Entonces, os voy a decir el calendario porque es muy importante seguir las fechas. Si no tenéis la ESO, si no la tenéis, entre el 2 y el 25 de junio, os podéis inscribir. ¿Vale? Muy importante, cuando hagáis una inscripción, contemplar los plazos. El plazo en que empieza y acaba y, sobre todo, el plazo de publicación de listas de admitidos. ¿Por qué? Porque, si no estáis admitidos a la prueba, vais a llegar el día que toque a la ESO y no vais a estar en el listado. Entonces, no podréis hacer la prueba. ¿Vale? Es muy importante que, una vez acaba el plazo de inscripción, el que sea, el de la inscripción general o el de la inscripción específica, el día de publicación de listado, vosotros os miréis. Os miráis. ¿Qué aparecéis? Perfecto. Ya venís a realizar la prueba el día que toque. Lo tenéis ahí en rojo. Si es la prueba general, sería el 2 de julio. Es decir, si no tenéis la ESO, tenéis que venir el día 2 de julio. Si sí que tenéis la ESO, la prueba será dos días, 21 y 22 de julio. ¿Vale? Entonces, si tenéis cualquier duda, podéis o bien llamar a la escuela o bien enviar un correo a info.easda.es y ahí os resolvemos la duda que tengáis. Si no tenéis la ESO, ¿en qué consiste la prueba? ¿Vale? Si no tenéis la ESO, pues sería una prueba que a nosotros nos demuestre que tenéis una comprensión y una madurez necesaria para entrar en el ciclo. Es un comentario de lengua y literatura, un comentario de texto con unas preguntas y después, en una segunda parte, un desarrollo por escrito de contenidos científico-técnicos. Tenéis, además, subraya lo rojo, Pablo, los modelos de ese examen, a ver, donde pone modelos de la parte general. Si le dais ahí, tenéis lo que es un examen muy, muy, muy parecido al que os vamos a poner. ¿Vale? No lo prepara la escuela, es un examen que prepara consellería y tenéis ahí, veis esto, Pablo, llegas al enlace, te lo descargas y ahí puedes ver las preguntas. ¿Vale? ¿Y cómo lo podéis preparar? Pues simplemente intentando responderlas. ¿Vale? No es necesario comprar ningún libro de texto, pero sí que es necesario manejarse para buscar la información y tener una cierta madurez. Y, por favor, miráos en los listados, ¿vale? Porque es muy importante que lleguéis a la escuela y podáis hacer el examen. Es muy importante, ¿vale? Muy bien, Celia. Le pasa la palabra a Manolo. Buenas tardes. Vale, pues yo voy a explicar la prueba específica, ¿vale? Pues la prueba específica son tres ejercicios, ¿vale? Iré poco a poco. El primer ejercicio es analizar una imagen, ¿vale? Os daremos... ...porque ayuda mucho. Por ejemplo, sería un ejemplo, si os puede caer, de comprar un coche. ¿Vale? Entonces, es mayores de 18 años, etcétera, etcétera. Seguimos en el primer ejercicio y después de analizar una imagen, vienen preguntas muy concretas y definiciones. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué sería una web? ¿Qué es un ratón? Preguntas muy cortitas. ¿Vale? Pasamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio es realizar dos o tres dibujos. ¿Vale? Dibujos, diseños sobre una web. ¿Vale? También os doy ejemplos, que un ejemplo ayuda mucho. Puede que os que pongan aquí, por ejemplo, cómo sería una campaña de donar sangre, por ejemplo. O productos ecológicos, aceite virgen extra, etcétera. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Me pones dos o tres soluciones. ¿Vale? Soluciones de cómo sería esa web. ¿Vale? Un menú con imágenes pequeñitas. Por ejemplo, si es de donar sangre, pues haces un dibujo, un diseño de cómo sería el menú. ¿Vale? Con botoncitos de corazones o cositas. ¿Vale? Y luego también, para ayudar, por ejemplo, si fuera del ayuntamiento, esa web. ¿Vale? Dos o tres dibujos, insisto. Material, pues nada, bocetos, papel, que también nos ponemos nosotros, traeros lápices de madera, rotuladores, etcétera. ¿Vale? Ese es el segundo ejercicio. Que me ponéis dos o tres soluciones. Y el último, que es al otro día, al siguiente, este sí que ya es con colores. ¿Vale? Y es uno definitivo. Si en el día anterior os pongo dos o tres soluciones, por ejemplo, lo que estoy diciendo, de una web, cómo sería el menú de una web, de una campaña de donar sangres. Entonces, tú haces bocetos a lápiz. Y luego, al otro día, es cuando le vas a dar a esos bocetos a lápiz, coges un diseño definitivo y me lo pones con color. ¿Vale? Lo que comento, lápices de madera, rotuladores. Y bueno, ese es el proceso así de simple que hacemos. Tres ejercicios. El primero ya me lo repito otra vez. Las pruebas específicas. Un ejercicio de analizar una imagen. Luego, preguntitas cortas. ¿Vale? Que es una web, que es el menú, que es el ratón, cositas así que os pueden caer. El segundo ejercicio. Realizar dibujos o bocetos dos o tres soluciones sobre una web. Y el tercer ejercicio, al otro día siguiente, de a lápiz, de esos bocetos, dos o tres soluciones, eliges uno. Y me lo pones con color. Y por mi parte, ya está. Mucho ánimo a todos. Y las pruebas son que se pueden aprobar. ¿Me entendéis? No ir ahí con miedo y con mucho miedo. Por mi parte, ya está, Ana. Para las pruebas, como ha dicho Manolo, nosotros os vamos a dar el papel, los folios. Pero si vosotros queréis traer un papel de técnica mixta o un papel con un poquito más de gramaje, podéis hacerlo. Es decir, si traéis un papel que sea un poco más grande en DIN A3, que no se calque, simplemente el día de la prueba levantéis la mano, una persona del tribunal se acercará, verá que el papel está en blanco, os lo sella y ya lo podéis utilizar. ¿Vale? En caso contrario, pues os damos o un folio o un DIN A4 o un DIN A3. Pero el gramaje es menor, ¿vale? La calidad es menor. Entonces, eso podéis hacerlo si os sentís cómodos con otro tipo de material. Los colores y los bolis y pinceles o lo que sea, eso sí que lo tenéis que traer vosotros según la técnica que decidáis que vais a utilizar para realizar el examen. Ya tenéis, ya tenéis la guía, el enlace a la guía. Es que no la podía, yo me la había descargado pero no la podía subir. Entonces, tenéis, la podéis descargar de internet y de todas maneras en la web tenéis toda la información, todos los enlaces y ya sabéis, si tenéis alguna duda o bien podéis llamar a la escuela o bien el correo se que he puesto de info arroba e asda punto es. En el botón del boceto pregunta que si se podrá poner auriculares con música. A ver Manolo, contesta. Es una, es un, yo creo que depende del tribunal en ese momento, ¿no Manolo? Sí, depende del tribunal. En ese momento ya se comentará también el protocolo porque habrá gente, Manolo, para beber agua, el agua también la podéis traer, pues eso, se baja un poquito la mascarilla, se bebe agua, esas cositas y se tiene que salir al aseo, se sale. Ese mismo día ya decimos las cositas. No os preocupéis, mucho ánimo. Otro tema es que en la escuela no hay cafetería, ¿vale? Hay máquinas de vending pero cafetería no hay. Entonces, sí que deciros que las pruebas tienen una duración de unas tres horas, tres horas y media y son dos días. Entonces, si os tenéis que traer un bocata o una fruta o ahí se puede comprar agua y se pueden comprar ciertos alimentos, pero debéis saber que no hay una cafetería como tal, ¿vale? La escuela está abierta por si queréis ir antes a ver cómo es y así el día de la prueba pues no tenéis los nervios de saber dónde vais a recalar. Esas son sugerencias que os lanzamos porque pueden ser útiles para las pruebas que empiezan normalmente a las nueve. Y también en nuestra página web conforme se van acercando las fechas vamos poniendo noticias. Es decir, que antes de venir siempre podéis mirar la web a ver si hay alguna novedad, a ver si las autoridades sanitarias han dictado alguna resolución por la cual haya que traer algo. Está claro que hay que traer mascarilla, que hay que respetar la distancia, pero en la web vais a tener información continua. También en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y las pruebas suelen empezar a las nueve. No recomendamos que lleguéis a... Se recomienda un cuarto de hora antes, se recomienda puntualidad llegar un cuarto de hora antes porque ahora con el protocolo COVID habrá que igual, si hay que medir temperatura o hay que tener en cuenta todas las medidas de seguridad. El año pasado ya pusimos, antes de las pruebas, pusimos una noticia en la web y diciendo todo, o sea, dando toda la información de todo lo que teníais que llevar, que si pues la mascarilla, el tema del, bueno, pues el agua, lo de las máquinas de vending está bien, pero si queréis llevar vuestro propio alimento o bebida, pues también podéis hacerlo. Y se recomienda, se recomendó que fuera media hora antes para poder, bueno, pues estar fuera, ir guardando, pues ir dejando entrar poco a poco y todo eso. Con medidas COVID, pues se recomienda eso. Otra cosa muy importante, por favor, el DNI en la boca. No queremos que ninguna mamá, ningún papá tenga que mandar un WhatsApp a nadie con el carnet de identidad, ¿vale? Por favor, eso es muy importante, que a veces lo hemos hecho, pero es que eso, si te pasa en una prueba un poco más importante, no se admite, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Cualquier cosa, mira, vamos a seguir porque ya son, uy, bueno, qué puntualidad, qué maravilla. Ahora vamos a pasar al ciclo formativo de grado superior de proyectos, a ver, espérate que como yo lo llamo PDO, pero claro, si lo digo así, proyectos y dirección de obras y decoración. En adelante, PDO, o sea, para los amigos. Pero si los de APGI, por favor, los que acabamos de dar la información, os habéis quedado con alguna duda o alguna, tenéis alguna pregunta, por favor, hacerlo por el chat. Que en el chat tenemos a dos personas que están respondiendo maravillosamente a todas las preguntas que tenéis, ¿vale? Y sin más, vamos a empezar con, adiós, Manolo, muchas gracias. Vamos a dar paso a Leticia, que nos va a explicar en qué consiste este ciclo formativo. Muchas gracias, Leticia. Gracias a ti, Ana, y nada, buenas tardes a todos. A ver, como ha dicho Ana, el título es largo, ¿eh? Quien acaba estos estudios será titulado superior, técnico superior, perdón, en artes, plásticas y diseño, en proyectos y obras, en proyectos y dirección de obras de decoración, ¿vale? PDO, vamos a dejarla ahí porque es verdad que es un poco largo. Pertenece a la familia de diseño de interiores. Es un ciclo, como digo, superior, de dos años, pero que es alarga un año más para el desarrollo de las prácticas y del proyecto final. Básicamente, la persona titulada es un perfil que yo creo que ahora está muy demandado, ¿no? Es una persona capaz de gestionar una obra de decoración, servir un poco de eslabón entre, pues, lo que son los oficios y los clientes, porque es capaz como de escuchar unas demandas de diseño, generar una propuesta y coordinar o ayudar a coordinar los oficios para que esta propuesta pueda realizarse, ¿no? Pues, tendría cabida en una pequeña empresa o grande, vamos, de construcción, por ejemplo, que ahora mismo, pues, está sufriendo la reforma, sobre todo, de vivienda, pues, una gran demanda, ¿no? Yo creo que la gente, después de haber pasado tanto tiempo en casa, se está motivando a realmente reformarla porque ha visto, pues, las carencias que se tienen. Y, entonces, pues, sería, en este sentido, un profesional que sirve en una constructora de eslabón, ¿no? Pues, para realmente, de lo que digo, desarrollar el proyecto y poderlo luego ejecutar. También en espacios comerciales dedicados más a la promoción del interiorismo, le hace, pues, tiendas de decoración que sirven no solo, no venden solo el producto, digamos, muebles, sino que también generan un pequeño proyecto, va al cliente para hacer un amueblamiento integral. También tiene muchas salidas, aunque ahora está quizá más parado por el tema COVID, el trabajo en ferias comerciales para montar stand, diseño de stand, pues, sobre todo en grandes ciudades como Madrid o Valencia, ¿no? Donde sabéis que hay mucho flujo de congresos, pues, es un trabajo bastante, es un perfil profesional bastante demandado, ¿no? Y, bueno, yo creo que es una formación muy completa, muy... Son unos estudios que ya tienen bastantes años, entonces tienen mucho rodaje, el plan de estudios está muy establecido y realmente se sale con una buena formación y también es posible luego, pues, como sabéis, acceder a unos estudios que son un poco más recientes, que son el título superior, los estudios de grado, por así decirlo, perdón, que permiten como ampliar estos conocimientos y tener a lo mejor una formación un poquito más teórica en algunos aspectos, ¿no? Como a lo mejor más vinculado a la investigación o con un perfil más académico. Pero los estudios de grado superior, pues, son muy aplicados y para mí yo creo que es una oportunidad de formarse y empezar a conocer y acercarse al interiorismo. Si queréis, podemos repasar un poco el plan de estudios. No sé si Pablo lo puede compartir en la web. Sí, Leticia, te lo pongo. A ver... Ahí está, es. Vale, como digo, son unos estudios que son muy aplicados, muy prácticos y que se estructuran básicamente en torno a la asignatura que tiene mucho peso, carga horaria, en los dos años, que es la asignatura de proyectos. Podemos proyectos en primero y proyectos también en segundo. Y en torno a esta asignatura gruesa en la que realmente se trabaja la metodología proyectual, como os digo, seríais capaz, seríais como, os situaríais ante el planteamiento de unas necesidades de proyecto, pues pongamos la reforma de una vivienda o una tienda, ¿no?, ante esa demanda de diseño y tendríais que hacer una propuesta y no solo dibujarla, sino también un poco desarrollarla a nivel de material, constructivo y normativa. Entonces, para apoyar todas estas capacidades que son necesarias en el desarrollo del proyecto, existen toda otra serie de asignaturas también muy importantes, que son de carácter más estético, por así decirlo, de conocimiento de la estética y la historia del interiorismo, que están en primero, pues son, por ejemplo, historia de la arquitectura y su entorno ambiental, historia de la arquitectura y su entorno ambiental, historia de la arquitectura y su entorno ambiental, esta que tenemos aquí, y en segundo tenemos también otra asignatura, dedicada a teoría del interiorismo e historia del interiorismo. Son tres asignaturas en total que nos dan ese bagaje y ese conocimiento, pues ya os digo, de la estética y la teoría del interiorismo y la historia. Luego tenemos asignaturas instrumentales para el dibujo. Es muy importante, toda idea sobre el espacio tiene que ser plasmada en el lenguaje del diseño, del dibujo, perdón, que es la manera en la que nosotros podemos comunicar esas ideas. Entonces, existen asignaturas básicas en primero, como son expresión volumétrica, como son dibujo técnico y otras complementarias, pues para trabajar el dibujo de una manera más expresiva y acercarse más como a las cualidades del espacio, pues como son el dibujo y color, que la tenemos en primero y en segundo. Son estos, seguro son los bocetos que vosotros habéis visto de interiorismo, pues bien trabajados a rotulador, bien trabajados a color, en el que tenemos perspectivas y podemos representar el espacio, la idea que proponemos del espacio. Tiene ahora también mucho peso la representación digital. Sabéis que las nuevas tecnologías son el día a día en el que estamos inmersos y tenemos una asignatura de tecnología digital en primero y otra con más horas en segundo. Diseño asistido por ordenador y otra en segundo, en el que completamos esa. En segundo tenemos cuatro horas y en primero tenemos dos horas y se complementa la formación. En eso, primero tenemos unas bases de dibujo a mano y luego ese dibujo lo desarrollamos a ordenador para tener una visión bastante finalista y realista de lo que estamos proponiendo. Los ordenadores permiten visualizar el espacio como es, con todos sus elementos de iluminación, materiales. Luego está una asignatura muy importante, en segundo, que también tiene una gran carga horaria junto a proyectos, que es la asignatura de tecnología y sistemas constructivos. Como os digo, este perfil profesional también es una persona que puede estar al cargo de la dirección de una obra de decoración. Es decir, puede estar coordinando a un pintor, fontanero, albañil, coordinando los oficios para que se vayan dando paso unos a otros y la obra se realice en forma y el plazo establecido. Entonces, por supuesto, tiene que tener un gran control de cuáles son los procesos en la obra, de cuáles son los detalles clave que hay que diseñar y resolver y cómo se tiene que gestionar. Ya os digo que es una formación bastante completa. Y para los dos años, esta formación se completa con prácticas en empresa, que son 50 horas en el tercer curso. Y por así decirlo, pues todo se cierra con un proyecto final. Hay otras asignaturas que también permiten realmente formarte en el mundo laboral, pues bien si te estableces como una persona autónoma, que es bastante habitual, o si bien entras como vas a la vida de una empresa y es la asignatura de formación y orientación laboral, que la tenéis en primero y en segundo, para realmente daros conocimientos y capacidades para poder gestionar este tipo de cosas. Porque a veces es verdad que estudiamos y tenemos una formación muy teórica, pero luego nos falta ese empuje de conocimiento del mundo laboral y de cuáles son todos los procesos de hacerte autónomo o de gestionar tu facturación y cosas de este tipo. Y luego tenemos una asignatura de idioma extranjero, que en este caso es inglés. Inglés aplicado al diseño, que no se piense que van a volver a empezar. No hace falta, ahora es diferente. Bueno, yo digo que es fundamental el inglés, porque cuando en interiorismo se trabaja muchísimo con referencias y, vamos, si tú pones la misma palabra en castellano y en inglés, hay una diferencia increíble en cuanto a los resultados que obtienes. Muchos se lo dicen, porque a mí en Pinterest no me sale lo mismo que a ti. Bueno, pues cuando ya has trabajado mucho con Pinterest, Pinterest ya te selecciona cierta información y luego, aparte, pues si normalmente los términos que introduces son en inglés, pues también cada vez vas obteniendo resultados un poquito más elaborados, ¿no? Digase Pinterest o digase Google o digase los buscadores. O sea, que el inglés en el diseño es el idioma universal y muy útil para todos. Muy bien, Leticia. Pues muchísimas gracias. Gracias, pues si no hay ninguna pregunta al respecto, vamos a pasar a Celia que nos explique la prueba porque es realmente las mayores dudas. Celia, ¿pasas tú? Sí. Hola, buenas tardes. Soy Celia Molina, la jefa de estudios de Ciclos y voy a pasar a explicaros cómo se puede acceder a estos estudios. Pablo, por favor, si me proyectas la pantalla otra vez. Te proyectas. Venga. Volvemos a la página web de la EASDA. Todo lo que voy a decir, o casi casi todo lo que voy a decir, está en la página web, ¿vale? Mi intención es que sepáis vosotros encontrarlos si tenéis alguna duda. En el apartado de Secretaría, Inscripción y Acceso, tenéis un link a la inscripción y acceso a los ciclos formativos, ¿vale? Una vez entráis en esa página, tenéis que elegir Grado Superior, porque estamos en el ciclo de Grado Superior en Proyectos y Dirección de Obras de Decoración, ¿vale? Una vez entráis en los ciclos formativos de Grado Superior, veréis que hay tres formas de acceder. Podéis acceder con el título de bachiller, en cuyo caso tendréis que hacer una prueba específica de acceso, que explicaremos ahora dentro de diez minutos. Si no tenéis el título de bachiller, tenéis que hacer una prueba general, es el modo dos de acceso, acceso sin requisitos. Tenéis que hacer una prueba general, que ahora os diré en qué consiste. Y si tenéis o bien un título de técnico de Artes Plásticas y Diseño, es decir, por ejemplo, el título de APGI que hemos explicado hace un ratito, o si tenéis el título de bachiller artístico o otro título superior de Artes Plásticas y Diseño, o alguna de las titulaciones que vienen aquí, entonces accederíais directamente. Pero, ojo, se accede directamente y hay un cupo de plazas, por lo tanto, si tenéis alguno de estos requisitos, el título de bachiller artístico, por ejemplo, lo que tenéis que hacer es solicitar la plaza, para que nosotros, viendo cuántas solicitudes tenemos y según el número de solicitudes que nos deja dar la consellería por acceso directo, se ordenan por nota y sale un listado en el que vosotros sabéis si ya estáis dentro, porque os va bien el acceso directo, o si tenéis que hacer la prueba específica. ¿Vale? Entonces, dependiendo del modo de acceso en el que estéis, tendréis que hacer una solicitud, perdón, una inscripción o dos inscripciones. Si no tenéis el bachiller, tendréis que hacer la inscripción para la prueba general, que si bajas un poquito más para abajo, Pablo, te dice documentación necesaria, documentación necesaria a presentar para la inscripción a las pruebas, fotocopia del DNI, el certificado último que tengáis, por ejemplo, si no tenéis el bachillerato, pues será la ESO, el formulario de inscripción, después abonéis las tasas y seguid las instrucciones que vienen aquí. Muy importante, esto se puede hacer entre el 2 y el 25 de junio, ¿vale? Entre el 2 y el 25 de junio, para hacer la inscripción a la prueba general. Y el 28 de junio, muy importante, casi diría yo, vital consultar la lista de admitidos para saber si vuestra inscripción ha llegado a buen puerto y no ha pasado nada, no se ha perdido por el camino, porque a veces los papeles pues se traspapelan, esperemos que no. Entonces, si estáis en la lista de admitidos, perfecto. Admitidos quiere decir admitidos a hacer la prueba, que podéis venir con vuestro DNI a hacer la prueba, ¿vale? ¿Y en qué consiste esta prueba general para las personas que no tengan el bachillerato artístico ni otra titulación superior? Pues esta prueba tiene por objetivo demostrar que vuestro nivel es más o menos equivalente al bachillerato. Es decir, por lo que sea, no tenéis el título de bachillerato, pero sí tenéis una comprensión de la lengua española, tenéis unos conocimientos de inglés o francés y tenéis unos conocimientos de historia de España e historia de la filosofía. Si bajas para abajo, Pablo, les enseñamos dónde está. Aquí está la estructura, veis ahí que pone parte general de la prueba de acceso, es lo que os he comentado por encima, sería lengua y literatura, lengua extranjera, historia de España e historia de la filosofía. Y un poquito antes de donde pone parte específica, tenéis ahí modelos de la parte general. Es decir, ¿qué me van a preguntar en el examen? Pues en ese enlace tenéis los modelos que prepara Consellería para acceder a esa prueba. Podéis descargarlos y podéis intentar ver si seríais capaces de contestarlos. Y si es que sí, pues perfecto, y si es que no, pues hay que estudiar un poquito e intentar llegar los más preparados a la prueba. ¿Vale? Si hacéis la prueba, saldrán las listas de calificaciones el 7 de julio y tenéis del 7 al 12 para venir a ver el examen, por si acaso no os ha salido bien o si pensabas que os iba a salir mejor, lo que sea. Y el 13 de julio se publican las calificaciones de la prueba general. Si pasáis esa prueba general, ya estáis equiparados con las personas que tienen el bachillerato artístico. ¿Vale? Todas esas personas os podéis inscribir a la prueba específica entre el 2 de junio y el 13 de julio. ¿Vale? Entre el 2 de junio y el 13 de julio. El 15 de julio salen las listas de admitidos para realizar la prueba y es muy importante que miréis si estáis admitidos y si no estáis, que nos llaméis. O sea, si no estáis ni en admitidos ni en no admitidos, nos tenéis que llamar porque ha pasado algo con vuestra inscripción. Si estáis en no admitidos, os pondrá el motivo. Si no cumplís algún requisito, no estaréis en admitidos. ¿Vale? Entonces, el día de realización de la prueba general, como he dicho, es el 2 de julio y los días de realización de las pruebas específicas son el 21 y el 22 de julio. Todas las pruebas empiezan a las 9, recomendamos que vengáis o bien venís un día antes para ver la escuela y así os quitáis los nervios de saber dónde vais a hacer la prueba o bien ese día os venís hacia la escuela sobre las 8 y media por si el tram llega tarde, el autobús, yo qué sé, se pincha una rueda, lo que sea. No tenemos cafetería, sí que tenemos máquinas de vending, las pruebas tardan entre las 9 y la 1 más o menos porque tened en cuenta que esto del arte pues os tiene que venir la inspiración. Entonces, os dejamos tiempo pues para que penséis, para que vocetéis, etcétera, ¿vale? Entonces, son unas pruebas que son asequibles pero pues que tardan su tiempo, ¿vale? Hay que venir con mascarilla, tendremos distancia de seguridad, etcétera. Y también comentar sobre el material, nosotros facilitamos un folio para hacer las pruebas, uno o varios que llevan el sello de la escuela, si vosotros queréis trabajar en un papel de técnica mixta un poco más gordito con un poquito más de gramaje podéis traerlo y el día de la prueba levantaréis la mano y una persona del tribunal se acercará, mirará que el folio está en blanco, os lo sellará y ahí podéis hacer vuestro examen, ¿vale? Esto sería solo para la prueba específica, ya que la prueba general es un examen de inglés, de castellano, es decir, pues como en el instituto, para que me entendáis, ¿vale? Y en principio doy paso a Kiko que os va a explicar la primera parte de la prueba específica que se desarrollará el día 21 y 22 de julio. Hola, buenas tardes. Yo soy Kiko Consuegra, que soy profesor de Historia del Arte de la Escuela. Y bueno, el primer ejercicio que tenéis que hacer en la prueba específica es el que corresponde a Historia del Arte. Es un ejercicio muy sencillo, disponéis para su realización de un máximo de una hora, ya os digo que tenéis tiempo de sobra para hacerlo, para hacerlo y para repasarlo y leerlo tranquilamente, porque en realidad consta de 10 preguntas que son tipo test, en donde veréis que aparecerá una imagen de una obra artística con tres posibles respuestas. Vosotras y vosotros lo único que tendréis que hacer es marcar la que consideréis que es la correcta y ya está. Ahora, las preguntas que no contestéis, es decir, las que dejéis en blanco, estas no tienen ningún tipo de calificación y si contestáis alguna equivocadamente, pues tampoco penaliza el resultado. Es decir, que todas las preguntas que vayáis acertando, pues van sumando hasta un total de 10. Es muy sencillo, ya os digo, y realmente el nivel que se pide es el de bachillerato. Y vamos, aunque dispongáis de una hora, ya os digo que como mucho en 15-20 minutos lo tenéis realizado. Ejemplos de este ejercicio también disponéis en la página de la escuela, os lo podéis descargar y veréis que es muy sencillo, como os he comentado. Y ya está, eso es todo con respecto al primer ejercicio. Muy bien, gracias Kiko. Ahora, Eva, muy bien, va a explicar la segunda parte. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Eva Torralba y soy profesora de la escuela. Os voy a enseñar, aparte de explicaros en qué consiste la prueba específica, porque claro, esta parte segunda y tercera de la prueba específica de PDO, pues es más gráfica. Entonces, le voy a pedir a mi compañero Pablo, por favor, si puedes ir a la prueba, que está en acceso. Voy para allá, vamos a ver. Vale, si vais a esa parte de la página web, sí, ciclos formativos de grado superior. Acceso, le das ahí. A ver, abajo, un poquito más abajo. Ahí os explica todo lo que estamos, mis compañeros y yo. Vale, y un poquito más abajo. Ah, bueno, sí, proyectos. No, no, estaba ahí. Vale, la de, donde pone modelos, parte específica, la de proyectos y dirección de obra. ¿Vale? Ahí lo podéis ver todos. Esa es la parte que estaba explicando mi compañero de Historia del Arte, pero a mí la que me interesa ya es la parte 2. Le podéis echar un vistazo de todas maneras. Bueno, en esta, bueno, sabéis que tenéis en la prueba específica 3 pruebas, la segunda y la tercera tienen que ver más con que vosotros demostréis vuestras aptitudes y predisposición inicial a estos estudios. Entonces, básicamente, vais a tener que dibujar, no solamente para representar, sino para, bueno, para comunicar el diseño. Entonces, en esta segunda prueba, ¿vale? En esta segunda prueba, a mí me interesa que vean el mood board esta imagen. Nosotros lo que os vamos a pedir es que, en base a este conjunto de imágenes que se llama mood board, que es un panel de tendencias, donde se os da, y lo veis, ya tenéis una paleta de color, unas formas específicas, veis, tenéis ahí como unos cactus, luego unas formas abstractas, sobre todo tonalidades azules, turquesas, rositas, bueno, grises, y luego también tenéis unas texturas, pues puede ser, pues, veis ahí la de la alfombra, o tenéis unos moteaditos en el cuadro ese que hay ahí abajo. Bueno, es decir, tenéis una serie de características visuales que tendrán que estar integrados en vuestros bocetos. En esta segunda parte, ¿qué tenéis que hacer? Bueno, tenéis que hacer mínimo tres bocetos de una estancia que nosotros os vamos a pedir. En este caso, en esta prueba, se pide los bocetos para un comedor, bueno, para un salón. Entonces, también se os pide los elementos decorativos o de muebles que tienen que estar integrados en estos bocetos. Entonces, en base a estos colores, a este panel de tendencias, baja a la siguiente página, Pablo, ¿veis? Ahí tenéis unos ejemplos ilustrativos que están sin colorear, pero que vosotros tenéis que colorear, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, ¿veis? Aquí se ha elegido, es básicamente un alzado, en la que se os pide que integréis una cómoda, cuadros, plantas, una alfombra y algunos elementos decorativos. Se os especifica los elementos que tienen que estar integrados en estos bocetos. Repito, en este era una cómoda, unos cuadros, unas plantas, una alfombra y elementos decorativos. Esos elementos que veis en cada uno de estos bocetos están relacionados, si os fijáis, con el mood board que os hemos enseñado en la página anterior. Pero, ¿veis? Bueno, ahí, ¿vale? Entonces, bueno, en algunos de ellos, en los bocetos, ponme los bocetos, ¿veis? Tenéis, por ejemplo, tenéis plantas que son cactus, tenéis en un cuadro un dibujo de un cactus, en todos ellos aparece una cómoda. Sí que a lo mejor hay elementos extra, como pueden ser libros o pueden ser unas velitas o yo qué sé. Bueno, es decir, luego ya hay una parte creativa que vosotros tendréis que integrar, ¿vale? Bueno, luego si tenéis algunas dudas, pues me lo preguntáis. Repito, el material, y ya lo ha comentado nuestra compañera Celia, la escuela os va a proporcionar folios, ¿vale? De 80 gramos, pero que a lo mejor si vosotros queréis trabajar con otro tipo de materiales, pues ya tendréis que traer el soporte concretos. Se os recomienda, sin embargo, que trabajéis con técnicas secas. ¿Esto qué quiere decir? Que no sean acuarelas o que no sean técnicas, pues, que requieran de pincel y este tipo de cosas, ¿no? Es decir, con grafito, con rotuladores, sería lo adecuado. Pero bueno, ahí está vuestro libre albedrío. Es la recomendación que nosotros os damos. Más cosas que me falte decir de este apartado. Bueno, tenéis tres horas para realizarlo. Entonces, bueno, mínimo tenéis que hacer, ya os digo, tres. Y otra cosa que os quería comentar, que tienen que ser en A4, ¿vale? En A4. Cada uno de ellos, si son tres bocetos, pues cada uno de ellos en A4, ¿vale? Y que se vean bien, con un dibujo, pues, claro. Bueno, realmente es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. Y la tercera prueba, que también va a estar ligada a esta, si me haces el dibujo más grande, Pablo, ese dibujo, vale. Bueno, en esta tercera prueba, esta tercera prueba consta de dos partes, ¿vale? La primera es, en base a esa estancia de salón comedor, nosotros os vamos a dar una planta, ¿de acuerdo? En este ejercicio ya se aplica el dibujo desde una perspectiva más del lenguaje técnico del diseño de interiores. Entonces, nosotros os vamos a dar un espacio, normalmente a escala 1.50, vacío, ¿vale? Lo que tenéis ahí dentro es una interpretación, una posible solución, en pequeñito, de cómo se podría hacer una distribución en planta. Bueno, entonces, nosotros os damos ese espacio interior que corresponde a un salón comedor y vosotros tenéis que amueblarlo, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis que poner los elementos que os hemos comentado en el ejercicio anterior, sobre todo se vería la cómoda, pero además tenéis que poner lo que vosotros consideréis, pues ahí tenéis, por ejemplo, una mesa con unas sillas, una zona en la que hay un sofá, hay también un piano, bueno, esto ya es a libre albedrío. ¿Qué queremos con esta prueba? Pues que vosotros hagáis esa distribución y situéis esos muebles y zonifiquéis, es decir, qué zonas van a estar en esa estancia y qué espacios de tránsito hay. Es muy sencillito, con un poquito de imaginación, pues se resuelve. Y luego, la segunda parte de la tercera prueba tiene que ver que, en base a esa zonificación, a ese salón que habéis hecho en planta, ¿vale? En base a este y al mood board, es decir, a los colores que ya habéis estado trabajando, las formas que ya habéis estado trabajando, en base a esas dos pruebas anteriores, vosotros hagáis un dibujo en perspectiva lo más realista posible, todo lo que vosotros podáis y representéis, pues una perspectiva de ese salón. En todas las pruebas, evidentemente, no va a ser siempre un salón. Podemos pediros que amuebléis y, pues eso, un aseo o un dormitorio o, bueno, ya depende de cada año. No sé si... Bueno, para esta segunda prueba, perdón, para esta tercera prueba específica vais a exponer de cuatro horas. O sea, tenéis bastante tiempo. Pero Eva, aquí tienen una pregunta, hay una pregunta de Aurelí que dice, no está... En el punto número dos pone uno de los bocetos a color, pero en el 2.1 un mínimo de tres bocetos a color. Sí, ahí hay como... Vale, eso lo puedes aclarar, por favor. Sí, la verdad es que es una contradicción. Sin embargo, es decir, mínimo, como mínimo, claro, tiene que haber uno, pero si tú puedes colorear o por lo menos manchar para ver... Porque ya os digo, son bocetos, ¿no? Entonces, el nivel de dibujo y de acabado que tienen los bocetos no es el mismo que el que tú tienes que hacer en la perspectiva, ¿vale? En el tercer ejercicio. Entonces, si tú puedes colorearlos todos simplemente como una mancha para ver qué paleta de color... Bueno, la paleta ya está, pero qué colores va a tener cada elemento, pues, pues mejor, ¿sabes? Cuanto más azúcar, más dulce, se dice. Pero, evidentemente, si tienes uno coloreado, pues, evidentemente, también vale. Pero, si os pedimos tres, en tres horas, yo creo que sí que os da tiempo. Entonces, bueno. Pero vamos, súper fácil, realmente tampoco es muy complicado, tampoco os vamos a exigir un súper nivel porque, evidentemente, vosotros vais a entrar para aprender todo esto. Pero, claro, como hay mucha gente que solicita la plaza, pues, bueno, tenemos que valorar. El nivel se lo vamos a dar en la escuela. Bueno, hay una pregunta, las preguntas del millón que tenemos ahí en el chat es el tema del acceso. A ver, el acceso directo, los que tenéis bachillerato artístico o tenéis, lo que dijo Celia, cualquier especialidad de artes plásticas, tenéis acceso directo. Normalmente, el año pasado, por ejemplo, entró todo el mundo de acceso directo en PDO, en proyectos, en la que acabamos de explicar, en proyectos y decoración, de dirección de obras de decoración. Entró también todo el mundo de gráfica publicitaria, ¿vale? Los que no, donde suele haber problema hasta ahora y el año pasado también lo hubo, es en ilustración. Entonces, nuestra recomendación es solicitar el acceso directo, ¿vale? Y entonces, cuando veamos la nota de corte, si veis como eso es anterior, si vemos que no habéis entrado, os animamos a hacer la prueba de acceso. Normalmente, la gente que tiene, los que tenéis bachillerato artístico, a la hora de hacer la prueba, no vais a tener ningún problema. Entonces, damos esa opción para que no digáis, oye, es que yo tengo acceso directo y no he entrado. A ver, esto pasa porque hay un cupo y si no se entra, no se entra. Yo lo digo porque mi hijo también se quedó fuera de otro ciclo. Pues no entró, pues no entró. Entonces, ¿qué nos pasa? Pero si lo tenemos presente, sobre todo los de ilustración, o sea, gráfica publicitaria, no os preocupéis. Directamente, hacéis la solicitud de acceso directo y PDO exactamente igual, decoración exactamente igual. Los que podéis tener problema es ilustración, pero cuando, después de la matrícula, ya se os dirá si habéis entrado o no. Si no habéis entrado, tenéis esa opción de hacer la prueba. ¿De acuerdo? La nota de corte de grado medio, ¿cuál es? Pues es que también depende de los años, de los cursos. No, no... A ver, yo contesto esa pregunta. La nota de corte de grado medio no hay porque si tú tienes, para acceder directamente al grado medio, tienes que tener un bachillerato. Entonces, normalmente, las personas que tienen un bachillerato no van a hacer un grado medio. Eligen hacer un grado superior. Entonces, es raro que alguien que tenga un bachillerato quiera hacer el grado medio, pero no habría ningún problema. Si tú tienes bachillerato, quieres hacer el grado medio, entras por acceso directo. ¿Vale? Gracias, Celia. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, de todas maneras... No, cerámica es la última, Maxime, no os preocupéis. Ahora, mira, acabamos de hablar, acabamos de explicar PDO, Proyectos de Obras y de Dirección de Obras y Decoración y vamos a pasar ahora, vamos con un pequeño retraso, con gráfica publicitaria. ¿Vale? A las 5 empezaba gráfica publicitaria, luego a continuación iré a Ilustración y finalmente irá Cerámica Artística. O sea, que no os preocupéis porque Cerámica se queda para el final. Hay muchas cosas que se repiten porque hay mucha parte de la prueba que es la misma. No pasa nada porque así lo acabáis de aprender. ¿Vale? Entonces, ahora sin más, las preguntas se están contestando en el chat y ahora sin más voy a dar paso a Malena que nos va a explicar en qué consiste gráfica publicitaria. Gracias, Malena. Hola, buenas tardes a todos. Soy Magdalena Lloret y llevo en esta escuela 26 años. Con lo cual, bueno, con 26 años yo no me sigo aprendiendo todos los días. Bueno, he ido, la verdad es que nos repetimos porque ciertamente yo, como somos 39 en línea, me gustaría, tengo mucha curiosidad por saber realmente quién, cuántos hay que quieran ir a gráfica o a ilustración porque es un ciclo que puede ser una puerta de entrada, habéis visto la imagen que me he puesto de fondo que es la puerta, la entrada de la escuela y que es un poco como estamos todos ahora a las puertas, ¿no? Y queremos atravesar esa puerta. Entonces, lo que me da la sensación es que los 38 personas que estamos aquí conectadas seguramente la pasaremos esta puerta porque el hecho de estar conectados ahora y de mostrar este interés lo es ya todo. Yo, me parece que explicar lo que es gráfica publicitaria me da la sensación de que seguramente todos ya tenemos una idea bastante preconcebida de a dónde vamos, ¿no? Gráfica publicitaria o ilustración. Pero lo cierto es que es bastante complejo el tema de saber a qué vas, qué vas a aprender y qué vas a sacar aquí. Como en la página, yo me lo había preparado sin ir a leer lo que ya estaba en la página web de la escuela porque entendía que esa era la idea, que nos vieran la cara y ya que por supuesto está la información en la página web y todo lo que aparece en el chat suelen ser más preguntas concretas de administración o de cómo se hace la prueba de acceso. Entonces, pruebas orientativas de, por ejemplo, si hay alguien que dude entre presentarse a ilustración o presentarse a gráfica publicitaria, por ejemplo, yo ahí en la medida de lo posible lo que yo aportaría es que ambas son ciclos de la familia de comunicación gráfica y audiovisual que dicho así es una abstracción y no se entiende pero es muy importante tenerlo en cuenta porque es todo muy nuevo está de un año para otro cambiando y por ejemplo ahora mismo se entiende que somos profesionales hermanados por ejemplo un profesional de fotografía un profesional de cómic un profesional de medios de gráfica aplicada al producto impreso un grafista publicitario y un ilustrador con lo cual cada vez más se van perfilando y al final lo que ocurre detrás de esa puerta pues que disponéis de dos años para estar trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde como no habéis trabajado creo yo en vuestra vida o sea el nivel de exigencia yo creo que es bastante alto el nivel de entrega el nivel de entrega al trabajo y solo que el resultado creo que vale la pena he hecho una pequeñísima presentación que está así un poco desmadejada de cosas que decía yo ¿qué quiero decir? no quiero irme sin decir que lo que vais a aprender detrás de esa puerta sobre todo pensando que quien me esté escuchando sean tanto ese jovencito que a lo mejor ha acabado un bachillerato ni siquiera el artístico pero que le gusta dibujar pero que le gustan las marcas pero que le gusta el logo de Nike como esa persona que a lo mejor ya tiene hecho un Bellas Artes o tiene ya una trayectoria y entonces sabe que va a hacer un ciclo que es como la guinda es la especialidad es un diseño gráfico aplicado a formatos publicitarios ¿vale? entonces bueno os presento una una cosa que tengo aquí compartir le doy aquí lo estáis viendo ya todos ¿verdad? no crees que está muy allá lo tenía así puesto como entre todos y como tres grandes temas ¿no? lo de contextualizar aquello de los ciclos porque eso implica itinerarios implica que a lo mejor no podréis plantearos hacer unos estudios de grado pero a lo mejor sí que podéis plantearos itinerarios y da igual entonces por donde arranquéis si por ciclo de gráfica publicitario por ilustración porque luego se os convalidan asignaturas y podéis tener una formación que además os permita trabajar ¿vale? al mismo tiempo luego tenía un segundo apartado que era intentar ir a ver en qué se diferencia y en qué se parecía en la gráfica y la ilustración y luego ya lo de la prueba de acceso que es más adelante entonces buscando es muy interesante que recordéis que entráis a lo que ha sido de toda la vida las escuelas de artes y oficios somos gente que se define por lo que hace ¿vale? entonces para mí es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces entráis por esta puerta pensando vais como muy solos muy solitarios y aquí en esta escuela lo que encontráis bueno esto estaba tenía puesto aquí un poquito en la referencia de un ilustrador es pues por ejemplo ahí está tenéis ahora el premio de ilustración a nivel nacional ¿no? entonces son personalidades son individualidades la ilustración es ir a buscar un estilo personal es que no es ya que te guste dibujar es que ya tienes un pues eso una representación que de alguna manera estás ofreciendo algo que se puede pulir y que puede ser realmente original entonces pues bueno existe el premio nacional de ilustración no existe el premio nacional de gráfica publicitaria porque la gráfica publicitaria estas son las pruebas de acceso que luego las explico es muy mercenaria ¿vale? entonces fíjate yo le había hecho unas fotos aquí al exterior que tiene la escuela porque la gráfica es que no es unos estudios es un vivir la vida es que gráfica es absolutamente todo lo que nos rodea los medios o sea todo lo que es publicidad en el lugar de venta todo lo que es medio exterior todo lo que es folletería entonces todas las asignaturas en dos años intentan que aprendas aquí a tener una capacidad de trabajo y de metodología que te permita afrontar pues encargos así por ejemplo pues ya ves toda esta nave lo coges el bicolor te toca hacer la marca te toca hacerle sobre todo esta gráfica que de alguna manera es el reclamo y bueno y sigues paseando y absolutamente todo podría ser el bug de cualquiera de nuestros alumnos en dos años te da tiempo hacer una media de diez proyectos que procuramos que se capitalicen por el soporte final es decir el formato entonces interesa un proyecto de medio exterior que toques vallas otro interesa publicidad en lugar de venta papeles de envolver packaging otro interesa crear un personaje gráfico porque no solamente los ilustradores crean personajes sino que también bueno aquí ya veis es el medio que nos rodea lo que respiramos pues todo eso es lo que hace un grafista publicitario solo que frente a la individualidad y un poquito el culto de la personalidad que quizá tiene un poco la ilustrador pues el grafista es un mercenario es una persona que somete su saber es un solucionador somete todo lo que sabe hacer a la comunicación entonces tiene que saber trabajar en equipo y saber llevar a buen puerto proyectos ¿no? entonces ya veis este autobús pues esta gráfica que está en la parte trasera del autobús podría ser perfectamente un ejercicio de aula ¿vale? tienes un concept cada alumno tiene que desarrollar una idea tienes fotografía tienes una gráfica que tienes que saber adecuar aquí tienes la marquesina tienes que saber trabajar arrancando siempre desde este rectángulo lo que mide en fin que gráfica publicitaria es digamos que una profesión en la que implica un amor al terruño implica un saber trabajar en equipo y al mismo tiempo ¿vale? también individual y también pues bueno ya te digo hay muchas tienes un montón de sitios donde hacer las prácticas solamente que quizá no tiene ese brillo ¿no? esa posibilidad de desarrollar en lo que es el ciclo a lo mejor ese producto como más personal que no quita a ver tanto gráfica como ilustración es una puerta de entrada en solo dos años no vais a aprender el todo de la profesión es imposible solamente es joder Malena pero van a aprender un montón porque están súper mega preparados pues Malena ay perdón Malena como tienes que compartir tu espacio con José Luis con ilustración ¿te parece que le demos paso a José Luis para que explique la parte de ilustración a los que ¿vale? y luego ya pasarán Celia y Kiko y una cosa solamente que tenía una pantalla que ahora mismo pues nada que tenía una pantalla con lo que costaba hacer estos ciclos en la en la privada aquí no, no fíjate es que solo esta pantalla y lo dejo estar por si faltaba algún aliciente ¿no? entonces aquí tenéis por ejemplo aquí te sale 5200 no 11.580 euros te cuesta hacer este ciclo en una privada por ejemplo en Mallorca es el futuro ¿vale? el 2022 Valencia será capital del diseño van a salir un montón de oferta por la privada para hacer este tipo de ciclos por si faltaba algún aliciente más para que se animen a hacerlo a la escuela pues no no van a tener muchísimas gracias Malena nada ahora voy a dar paso a José Luis Alborz y nos va a explicar ilustración ¿vale? y luego ya seguimos con las pruebas ¿puedo dejar de presentar Malena? ah sí perdón hola buenas tardes mi nombre es José Luis Alborz soy profesor de idioma extranjero de la escuela profesor de inglés y soy el coordinador de ilustración ¿vale? quería hablaros del ciclo de ilustración es un ciclo formativo de grado superior que obtendríais el título de técnico superior de artes plásticas y diseño en ilustración ¿vale? no es tan largo como el de PDO perteneciendo a una familia profesional de comunicación gráfica y audiovisual ¿vale? se trata de un título de técnico superior del nivel 5 del marco común europeo de cualificación es decir con pleno reconocimiento en el espacio europeo de educación superior cosa que sería válido en los 27 países de la Unión Europea cosa que es muy importante ¿vale? si obtenéis el título de técnico superior en ilustración pues estaréis capacitados para trabajar de forma independiente para trabajar en empresas o para trabajar de forma colaborativa con otros ilustradores ¿vale? yo esta mañana a mis alumnos les he preguntado de primero de ilustración les he preguntado porque ellos estaban ahí donde estáis vosotros este año ¿qué es lo que podrían que harían transmitiros? ¿vale? ¿qué diferencia hay entre lo que ellos imaginaban que era el ciclo de ilustración y luego lo que realmente se han encontrado en la escuela? y me han dicho que una de las cosas que ha sido muy gratificante es que ellos han descubierto en la escuela la amplia variedad de posibilidades que tiene la ilustración es decir ellos pensaban que la ilustración estaba enfocada a ilustrar libros hacer cómics y que luego se han dado cuenta de que tienen muchísimas posibilidades están muy contentos en general de haber elegido el ciclo de ilustración y hay muchos por ejemplo interesados en los tatuajes me han dicho que os comuniqué que también la animación es muy interesante y en fin que están muy contentos ¿vale? luego también me han dicho que os transmita de que aquí se aprende mucho de los compañeros es decir los profesores por supuesto están ahí y enseñan muchísimo pero que ellos el compartir dibujos el compartir las clases con otros compañeros que están disfrutando muchísimo ahora que ya pues hemos acabado con la semipresencialidad que lo agradezco mucho porque están muy contentos ¿vale? de poder compartir con otros compañeros las experiencias ¿vale? el ciclo consta de 2000 horas de formación ¿vale? en dos años académicos incluyendo las prácticas que se realizan al final del segundo año 1850 horas son de formación en la EASTA en el centro más 150 horas que se hacen en empresas en estudios y en talleres ¿vale? como digo son dos cursos académicos el primero de ellos tienen nueve asignaturas cinco de las cuales tienen continuidad en segundo ¿vale? y luego en segundo hay once asignaturas ¿vale? cinco vienen de primero son continuación de primero y luego hay el resto hasta las once son asignaturas que son nuevas en segundo hay algunas asignaturas que tienen mucha carga lectiva como por ejemplo la asignatura de dibujo aplicado a la ilustración evidentemente dibujo tiene mucho peso ¿vale? aquí tenéis cinco horas semanales tanto en primero como en segundo y ya son 250 horas de dibujo de dibujo aplicado a la ilustración ¿vale? luego tenéis otras asignaturas de mucho peso son proyectos de ilustración con 300 horas de las 2.300 se las llevan proyectos con cinco horas semanales en primero y siete en segundo o sea que hay asignaturas que son eminentemente prácticas porque el ciclo es eminentemente práctico hay muchas asignaturas de práctica y también se combina con otras asignaturas teóricas como por ejemplo historia luego también en primero tenéis fotografía que también es importante y luego pues tenéis otras como por ejemplo de legislación de empresa iniciativa emprendedora y en otras que son de legislación ¿vale? en eso consiste el ciclo de ilustración entonces vosotros me diréis y un ilustrador pues de que es un ilustrador un ilustrador no podemos separar la palabra ilustración de arte ¿vale? un ilustrador es un artista pero es un artista gráfico ¿vale? que se especializa en mejorar la comunicación ¿vale? la comunicación escrita a través de representaciones visuales con imágenes ¿vale? que se corresponden con el contenido o parte de los contenidos ¿vale? las ilustraciones lo que hacen es clarificar conceptos ser atractivo por ejemplo pues para yo que sé tarjetas de telecomitación portadas de libros portadas de discos y como me comunican mis alumnos para muchas más cosas para tatuajes para publicidad para mil cosas o sea que arte e ilustración nunca pueden separarse por completo pero siempre la ilustración es un arte que tiene un contexto comercial ¿vale? tiene un contexto comercial ¿vale? luego también quería comentaros que los ilustradores generalmente suelen especializarse en un área en concreto ¿vale? algunos pues especializan en cómics en ilustración de libros infantiles en manuales en diferentes partes de la ilustración ¿vale? suelen centralizarse muchos de ellos preparan storyboards que son guiones gráficos para hacer una descomposición de secuencias de ilustraciones en fin que el campo es muy amplio ¿vale? muchos de ellos utilizan materiales clásicos como bolígrafo lápices pinturas ceras mientras que ahora por ejemplo está muy en voga el uso de ordenadores ¿vale? para utilizar para hacer bocetos para hacer dibujos ¿vale? se utiliza mucho entonces bueno pues yo os animo a que hagáis el ciclo de ilustración ¿vale? mis alumnos pues están muy contentos están muy satisfechos de haber dado el paso y nada me han dicho que os lo transmita y que os anime a intentar ser ilustradores y poder trabajar en muchísimos campos del diseño y que nada y que si venís pues nada estaremos muy contentos de acogeros y de daros toda la formación que podamos pues nada más muy bien muchísimas gracias José Luis muy bien gracias a todos los que estéis participando bueno ahora vamos a dar ya hemos hablado de gráfica publicitaria hemos hablado de ilustración y ahora vamos a hablar de los accesos a gráfica publicitaria y a ilustración entonces voy a dar paso a Celia que va a explicar otra vez si estáis aquí desde el principio parecerá un disco rayado pero no pasa nada porque así vais a venir con los deberes hechos con todo aprendido y no os vais a perder por la web ni por nada Celia cuando quieras te doy paso ya solo aquí solo tienes que explicar una vez para que veas gracias Ana bueno pues buenas tardes soy Celia Molina soy la jefa de estudios de ciclos y simplemente os quiero explicar un poco como podéis encontrar la información en la web de la escuela Pablo va a compartir la pantalla y vale para para poder hacer la prueba tenéis que hacer una inscripción se ve una inscripción y para saber qué inscripción tenéis que hacer ahora ahora parece que se ve sí para saber qué inscripción tenéis que hacer tenéis que ir a la parte de secretaría no estás en secretaría Pablo secretaría inscripción y acceso inscripción y acceso a los ciclos formativos entonces ahí llegáis a una página y como estamos en grado de ilustración y de gráfica publicitaria pues tenéis que pinchar el acceso a grado superior es un grado superior técnico superior de artes plásticas y diseño en gráfica publicitaria o en ilustración existen tres modos de acceso básicamente el modo uno es si tenéis el bachiller en cuyo caso haréis una prueba específica de acceso el bachiller que no sea artístico vale en el modo dos es si no tenéis bachiller en cuyo caso tendríais que hacer una prueba general y una prueba específica y el tercer la tercera manera de acceder es con acceso directo siempre teniendo en cuenta lo que ya hemos ido comentando ya habéis ido preguntando en el chat lo resumo muy brevemente que es que no todo el mundo que pide acceso directo puede entrar o si no lo sabemos el caso es que tenemos unas plazas específicas para acceso directo y va por nota que es lo que tengo que hacer si yo tengo derecho a un acceso directo pues solicitar la plaza un poquito más abajo Pablo dice aquí acceso directo solicitud de plaza y entonces salgo de dudas yo solicito mi plaza y me estoy atento a cuando salen los listados vale en los listados si estoy admitido me lo pondrá si no estoy admitido porque no me llega la nota o por cualquier otra cosa también me lo pondrá vale entonces si tenéis un bachillerato pero no es artístico tendréis que hacer una prueba general para lo cual tendréis que presentar una inscripción con la documentación que está mostrando ahora mismo Pablo en pantalla fotocopia del DNI el certificado de académico tendréis que hacer el abono de las tasas de inscripción el formulario de inscripción y enviarlo o entregarlo en la EASDA y cuando hay que hacer esto pues cuando dice el calendario de pruebas de acceso que es la inscripción si tenéis que hacer la prueba general pues del 2 al 25 de junio muy importante mirar el 28 de junio que estáis en las listas de admitidos para venir a hacer la prueba si no tenéis que hacer prueba general pues tenéis hasta el 13 de julio vale que es una una fecha muy que es que queda mucho de aquí hasta el 13 de julio cuando salen las listas de admitidos por acceso directo pues salen a ver que esto no me lo había apuntado salen antes de que se cierre la inscripción a la prueba específica de acceso vale es decir lo pone arriba Pablo estoy mirándolo aquí en este cuadro pero lo pone arriba a ver a ver publicación el 18 de junio vale que quiere decir que si yo el 18 de junio no estoy en la lista de admitidos por acceso directo pues me puedo matricular para hacer la prueba vale si tenéis un bachillerato artístico pues no os costará prácticamente nada hacer la prueba porque ya tenéis una serie de conocimientos y si tenéis un bachillerato general y estáis bien preparados pues tampoco os va a costar hacer la prueba en toda la página web tenéis modelos tanto de la prueba general como de las pruebas específicas por lo tanto sabéis que no vais no vais en vacío ¿no? podéis ver el examen con antelación ¿vale? os voy a explicar en qué consiste la prueba general si no tenéis bachillerato ¿vale? la prueba general es como un equivalente al bachillerato y sería una prueba un comentario de texto en castellano o valenciano podéis elegir un comentario de texto en inglés o francés también podéis elegir es decir o castellano o valenciano o inglés y francés y después una segunda parte de historia de España e historia de la filosofía los modelos pues los tenéis en la página web los elabora la consellería y son más o menos pues como los exámenes son más o menos como los modelos ¿vale? resumen muy importante leer todas las instrucciones que os facilitamos en la página web y si tenéis alguna duda bien llamáis a la escuela o bien escribís a info arroba e asda punto es y ahí os atendemos y os contestamos a vuestra pregunta específica ¿vale? porque es muy importante saber qué habéis estudiado y qué queréis estudiar entonces dependiendo de esas dos preguntas la respuesta que os daremos irá en consonancia ¿vale? y creo que ya está paso a le paso a la palabra a Kiko que va a explicar las pruebas de la prueba específica la primera prueba Hola buenas tardes soy Kiko y soy profesor de historia del arte y bueno os voy a comentar cómo es la prueba bueno la primera de las pruebas que tenéis que realizar en el apartado de prueba específica como ya os han comentado la prueba específica se realiza en dos días que en este caso sería el 21 y el 22 y la primera de estos ejercicios es el que hace referencia a historia del arte para su realización disponéis de una hora de tiempo pero es un vamos un ejercicio súper fácil y en 20 minutos lo tenéis hecho de sobra o sea que tenéis más que más de un montón de tiempo para repasar las respuestas que hagáis en el mismo el examen realmente consta de 10 preguntas que son tipo test se presentará una una imagen de una obra artística en cada una de las preguntas y cada una de ellas tiene tres respuestas vosotros y vosotras lo que tendréis que hacer es marcar la que consideráis que es la correcta y bueno pues se van sumando los puntos ya digo que cada pregunta tiene un valor de un punto y por lo tanto la suma de todos los aciertos que tengáis será vuestra calificación recordaros también que los errores no penalizan la calificación y las respuestas en blanco tampoco se puntúan así que con respecto a este ejercicio no preocuparos en absoluto porque es un ejercicio muy fácil que se hace muy rápido y el nivel que tiene es el de bachillerato o sea que súper sencillo ¿de acuerdo? Muy bien Pues nada ahora muchas gracias Kiko ahora damos paso a Malena que nos va a explicar las pruebas de acceso las específicas de gráfica publicitaria y de ilustración Hola otra vez voy a presentar ya veis que lo tenía hecho en dos pantallas las voy a poner un poco y las explico a ver comparto presento y me coloco aquí presento aquí estáis viendo la prueba del año pasado y cualquier explicación que os hagamos no debéis de llevar con el cuidado de que es solo una orientación la prueba que sea este año más o menos seguirá esta pauta pero no significa que sea exactamente igual ¿vale? Entonces como han ido repitiendo los compañeros la prueba de acceso específica se realiza en dos días y de alguna manera la prueba de acceso ya veis que en esta pantalla lila prueba de acceso de gráfica publicitaria aquí está la de gráfica publicitaria y en la siguiente está la de ilustración ¿vale? Ambas tienen la misma estructura de dos días y ambas también tienen una primera parte en la que se realizan bocetos ¿vale? Por ejemplo el año pasado siempre hay un tema cuando se hacen los bocetos el año pasado segundo ejercicio leo realización de diversos bocetos sobre un tema propuesto y ejecución posterior de uno de los bocetos a color en este ejercicio se valorarán aptitudes como la sensibilidad artística la creatividad la capacidad compositiva y comunicativa y el sentido de la funcionalidad así como la predisposición hacia los estudios concretos de los ciclos correspondientes a la familia profesional indicada en la prueba es un texto un poco abstracto porque dice ¿qué quiere decir todo esto? pues quiere decir por ejemplo aplicado a gráfica que de entrada necesitamos que demuestres que generas ideas que se te ocurren cosas después el tema de orientado es que siempre digamos que se valora el que si de alguna manera sabes un poquito de historia del arte o de historia del diseño y de alguna manera lo aprovechas y haces algún guiño pues se valora eso es lo de la predisposición hacia los estudios concretos y tal pero bueno en un principio imaginad que solamente tenéis vuestra creatividad en este caso bueno es que además el tema que se puso el año pasado en junio fue creatividad planteamiento realización de bocetos relativos al tema con variedad de registros y expresión en composición es decir composición a mínimos mínimos no compones igual en vertical que en horizontal eso es a mínimos o por ejemplo cuestiones de simetría o cuestiones de disposición de elementos eso en gráfica publicitaria ya te da ideas escala de simplificación figurativa pues se explica por sí mismo es que cuando vayas a dibujar controles cuando lo quieres hacer digamos que más con más detalles más realista entre comillas o con menos detalles y más esquematizado más simple ¿no? todo eso pues eso ver el nivel que tenéis de controlar esa escala expresividad creatividad y fantasía a ver son grandes palabras ¿vale? aquí veis el ejemplo de que entiendo por creatividad y cogido del Google esa es otra todo lo que hagáis es recordar que nosotros supervisaremos en qué medida luego de cara a la segunda parte en qué medida pues eso son ideas realmente originales ¿no? normalmente se pone en la hoja del ejercicio una pequeña muestra lo que decía la profesora Torralba el mood board que bueno muestra de imágenes que nunca se tienen que copiar aunque sí que puedes de alguna manera bueno te sirven para ubicarte ¿no? porque son lugares comunes el representar una idea como una especie de bombilla o un cerebro para pensar ahí grandes pensamientos o la creatividad como eso una cabeza en silueta del que salen ideas entonces bueno salen ideas y también pues el hecho de escribir y apuntar en escritura y hacer juegos con las letras con la tipografía es también muy cercano al tema del grafista publicitario con este material al siguiente día se concentra entonces en una propuesta de trabajo que tiene que ver directamente con la especialidad por ejemplo un cartel y entonces el planteamiento ajusta ese material previo que habíais estado elaborando a una necesidad comunicacional en este caso será para anunciar las jornadas de creación e innovación en la IASDA abril 2021 pensad que podía haber sido voy a poner otra por ejemplo práctica adaptada y podía haber puesto yo ahí papel de envolver y será para tiendas de jugueterías en las que tienes que dar idea de creatividad aplicada a niños sería una perdón sería una aplicación de la fase de abocetado que habéis hecho el día anterior de un día para otro por supuesto podéis mirar internet podéis tal pero yo os digo lo que se hace el día anterior es en esta segunda en este tercer ejercicio donde se ajusta ¿vale? entonces por ejemplo si aquí hay un título pues entonces en gráfica publicitaria es importante el que sepáis encuadrar lo que son los titulares ¿vale? un poquito y con lo que uno pueda con las técnicas más cómodas para que no se os vaya de las manos pues ejecutar lo que se os pida en este caso perdonad un boceto para un boceto render para un cartel y bueno ejecución de un cartel a partir de los bocetos en soporte bueno aquí también hay una primera fase de abocetado y de ajustarlo al tamaño y al final pues el arte final ¿no? en un soporte determinado en este caso tamaño a 3 que hay que traerse material los mínimos es eso un bloc de tamaño a 3 que te permita que tenga una mínima consistencia y unas técnicas que resulten cómodas yo no os sugiero que os traigáis óleos que no se secan jamás en la vida ni acrílicos que en un momento dado se os vaya entonces lo preferible son técnicas secas o collage cosas que se pueden recortar y pegar y poco más ¿vale? la prueba de acceso de ilustración a la hora de la corrección y de la exigencia por supuesto va a privilegiar el nivel de dibujo y también de capacidad de interpretación de la realidad que tengáis es decir y también de dibujo realista ¿no? se valora un montón por ejemplo el año pasado el tema propuesto era el retrato fotográfico y entonces eran dos hojas había un montón de fotografías o de imágenes que de alguna manera tenían un retrato una propuesta de retrato con diferentes registros figurativos dentro de la escala de figuración y había de alguna manera que demostrar que se sabía simular o directamente copiar pero desde un estilo personal ¿no? además precisamente era retrato ¿vale? retrato fotográfico y luego en la segunda parte de la prueba específica la adaptación al proyecto comunicacional en este caso fue una portada para colección de libros ¿vale? entonces veis que mantiene la misma pauta y el mismo espíritu de trabajo que los compañeros de gráfica publicitaria ¿vale? siempre hay una producción personal hay una exigencia hay un un discurso personal pero el profesional de la ilustración tiene que saber adaptarlo a un a un proyecto entonces es un examen que yo considero que que bueno pide un cierto nivel pero vamos estuvimos desbordados hubo muchísima gente que lo hizo muy bien así que ánimo y ya veis que no sé si porque cada vez con todo esto de los de los videojuegos y se abre un nicho de trabajo muy interesante y entonces pues eso que nos entra bastante alumnado con muy buen nivel de dibujo ¿vale? entonces pues que lo visualicéis ahora hace que se rebaje un poco el nivel de nervios y hay que confiar en uno mismo y tranquilamente tiempo hay os traéis los materiales aquí ya estáis visualizando un poquito que supongo que estáis haciendo capturas de pantalla y poco más si hay alguna pregunta la contesto y si no quito ya la pantalla lo que me digáis en principio no a ver hay una pregunta rosa que decía que si puedo o sea que tiene acceso directo y que quería presentarse a las dos especialidades y luego acceso medio entonces yo creo que la idea es rosa si quieres quitarte el micro o sea poner el micro y especificar tu pregunta para que me quede claro porque es entre gráfica publicitaria e ilustración puede ser rosa bueno de todas maneras vale y otra cosa que no sé supongo que ayuda un poco a quien no haya venido a esta escuela es que el examen lo haréis en esta aula que tengo a mis espaldas vale parece una tontería pero bueno es un aula en el que disponéis de una amplia mesa vais a estar a gusto hará mucho calor y otra cosa que hemos dicho algún que otro compañero y es que os insisto a que veáis los proyectos integrados los proyectos finales que se se presentarán online las primeras semanas de junio estar atentos lo publicaremos en la página web ¿no Ana? publicaremos cuando sean los proyectos integrados porque es ahí donde veis lo que da de si dos años con personas que empiezan desde nada entonces es donde por ejemplo esa pregunta de no saber si para ilustración o para gráfica quizá viendo los proyectos lo que da de si el personal te lo va a aclarar enseguida muy bien pues muchísimas gracias Malena parece que Rosa lo bueno y si no preguntas a info arroba y te contestamos o llamas a la escuela y te contestamos específicamente tu tu pregunta bueno pues nada muchísimas gracias Malena gracias a todos y ahora vamos a pasar al último ciclo que tenemos este no no tiene no tiene acrónimo este es Cerámica Artística y para explicar el ciclo contamos con Balbina Rodríguez Balbina ¿quieres? Hola ciclo maravilloso maravilloso si yo si pudiera vamos de cabeza yo también hola buenas tardes me llamo Balbina y soy la profesora de taller y tecnología cerámica a ver la cerámica que impartimos en la EASDA es un ciclo formativo en el cual aprendemos prácticamente todas las técnicas de construcción y de decoración que hay de cerámica luego veréis por ahí en Youtube y en esos sitios pues muchos vídeos y muchas cosas así como muy rimbombantes y muy que dan mucho parecen muy fáciles y muy tal pero aquí vais a aprender la cerámica de verdad o sea empezaréis desde el principio las clases son eminentemente prácticas exceptuando el dibujo la historia del arte y el inglés que son las más teóricas las demás son todas y van todas apoyando al taller yo de clase de taller y de tecnología la tecnología tiene una parte importante de teoría pero también es mucha práctica doy las clases de primero y en primero damos casi todas las técnicas ya o sea empezamos desde los churros en el ibérico que ya nos hacemos un cacharro como de 35-38 centímetros hasta placas y todas las técnicas constructivas y todas las técnicas decorativas en segundo se hace está dedicado prácticamente todo al proyecto integrado y se da un poco más de teoría de la cerámica más química así como en taller de primero en taller y tecnología de primero se aplican todas las técnicas y se hace todo manual y eso en segundo se da un poco más de teoría también deciros que tenemos a ver normalmente se aplican estas técnicas y al final de curso si sobra tiempo hacemos algunas más este año me ha pasado este año hemos terminado y tenemos una semana más para dar cosas que no entraban dentro de la programación pero que van a se van a poder hacer gracias a que los alumnos han espabilado y han atendido muy bien damos por si a alguien le interesa unas primeras nociones de torno muy poquito porque la verdad es que el torno es una asignatura que tiene que trabajarse durante muchas horas y no hay tiempo para tanto pero también damos torno más cosas que tenía que deciros las salidas profesionales las salidas profesionales sobre todo serían encaminadas a un taller propio para hacer un tipo de artesanía de imaginativa en la que tú puedes desarrollar como en cerámica hay tantísimas técnicas muchas veces los talleres cerámicos se dedican a una técnica sola a lo mejor si a ti te gusta mucho la cuerda seca pues te dedicas a la cuerda seca o si te gusta la escultura cerámica pues te dedicas a hacer piezas de escultura cerámica o encargos para eventos o encargos para murales en relieve para arquitectura para decoración hay muchas salidas en ese terreno siendo autónomo y teniendo tu propio taller también se puede dar clases yo os puedo contar mi experiencia que empecé pues me puse me monté cuando salí terminé cerámica me monté mi propio taller y empecé a dar clase a niños pequeños cuando los fines de semana y a personas mayores el resto de la semana luego hacía encargos para afuera y tenía una tiendecita donde vendía las cosas que yo misma hacía así fue como empecé después ya empecé a trabajar en centros por cuenta ajena y hasta que llegué a la EASDA y ahí estoy pues ya 30 años casi dedicada a la enseñanza solamente entonces eso que perdáis el miedo y que veréis que es un ciclo muy bonito en el que podéis aprender muchísimo que vais a desarrollar vuestra creatividad a tope y nada que vais a estar muy contentos todos solamente se hace una pieza en todo el ciclo que es copiada que es la primera que es la pieza ibérica después ya no copiamos nada ya es todo creatividad muy bien Valvina tienes una pregunta aquí hay María más pregunta ¿hay asignaturas relacionadas con joyería cerámica? pues mira no hay una asignatura relacionada con la joyería cerámica pero si tú aprendes las técnicas cerámicas yo misma he elaborado piezas de joyería y las he puesto a la venta y la verdad es que tiene muy buena salida si tú aprendes todas las técnicas de cerámicas cualquiera de las técnicas cerámicas las puedes aplicar a la joyería o sea a la bisutería a la joyería a lo que quieras solamente te faltaría a lo mejor esa parte de orfebre de aplicar piezas ya engarzadas en otro material en plata en oro en lo que sea ¿vale? pero la forma de elaborar las piezas en sí las puedes vamos perfectamente casi antes de acabar muy bien muchísimas gracias Balbina pues nada vamos a acompañar ahora a Celia de nuevo again pues a ver voy a volver a explicar de nuevo cómo se accede al ciclo superior de cerámica artística en este caso Pablo la página web la información la tenemos en la página web en la en la sección de secretaría inscripción y acceso inscripción y acceso a los ciclos formativos aquí vamos a una página donde tenemos que elegir ciclos formativos de grado superior y ya esta página donde aterrizamos es la que contiene toda la información que necesitamos hay tres modos de acceso dependiendo de si tenemos el bachillerato o si no tenemos el bachillerato o si tenemos el bachillerato artístico es decir en el modo uno se entraría con un bachillerato normal de ciencias o de letras pero no el artístico en el modo dos no tenemos ni bachillerato artístico ni bachillerato normal por lo tanto habría que hacer una prueba de acceso general y en el modo tres sí que tenemos el bachillerato artístico o bellas artes u otras titulaciones que aquí se hacen costar y entraríamos por acceso directo muy importante leer siempre todas las instrucciones que estamos que tenemos en la página web si tenéis acceso directo solicitar plaza y estar atentos a cuando salen las listas de admitidos que salen en la sección de secretaría inscripción y pruebas de acceso resultados de pruebas de acceso y admitidos aquí en la última opción que está señalando Pablo después la documentación para presentarse a la inscripción pues si tienes que hacer la prueba general y la prueba específica tendrás que hacer esta documentación dos veces y es el DNI el certificado académico titulación el formulario de inscripción y las tasas y todo esto se envía por correo y hay que tener en cuenta también los plazos si tienes que hacer la prueba general pues hay que inscribirse del 2 al 25 de junio si no tienes que hacer la prueba general pues tienes hasta el 13 de julio ¿qué es muy importante? mirar siempre si estamos admitidos a la prueba porque si no estamos admitidos podría pasar que llegáramos el día de la prueba y como no estamos y no hemos reclamado pues no podemos hacer la prueba entonces hay que mirar que esté nuestro nombre o bien en el sitio de admitidos o bien en el lugar de no admitidos a veces os falta algún documento pues lo ponemos ahí lo subsanáis y ya sale y ya estaréis admitidos para realizar la prueba ¿cuándo se hace la prueba general? el 2 de julio y las pruebas específicas se harían el 21 y 22 de julio las pruebas empiezan a las 9 suelen durar unas 3 horas y media aunque no hay que estar escribiendo todo el rato pero sí que hay que estar pensando y estando inspirados en lo que nos ponen en el examen la prueba general para aquellos que no tienen el bachillerato consta de un texto en castellano o valenciano a elegir un texto en inglés o francés también a elegir y después un examen de historia de España y un examen de historia de la filosofía de ahí que sean pues 3 horas y media ¿vale? tenéis unos modelos en la página web podéis descargaroslos podéis leeroslos podéis intentar resolverlos podéis buscar información en internet etcétera para venir lo más preparados posible también tenéis una guía específica la han ido colgando por aquí por el chat y si no está colgada en la web donde os explicamos un poquito más en profundidad lo que son todas estas pruebas de acceso y sin más doy la palabra a Kiko que va a explicar la primera parte de la prueba específica del día 21 gracias Kiko muy bien bueno pues como ya he comentado antes el primer ejercicio de la prueba específica es el que corresponde a historia del arte para su realización se dispone de una hora sabéis que el día 21 se harán dos ejercicios este primero que es el de historia del arte y el segundo de la prueba específica y ya luego el día 22 el segundo ejercicio de la específica bueno pues en este primero de historia del arte vais a disponer una hora para su realización es muy sencillo ya os digo que no vais a necesitar la hora sino que en 15-20 minutos lo tendréis ya todo contestado puesto que se trata de una prueba tipo test en donde habrán 10 preguntas en donde aparecerá una imagen de una obra artística con 3 posibles respuestas vosotros y vosotras lo que tendréis que hacer es marcar la que consideréis que es la correcta y ya está por lo tanto ya os digo que tenéis tiempo de sobra para repasar vuestras contestaciones y comprobad que lo habéis hecho perfectamente bien las preguntas que dejéis en blanco no contabilizan y las que sean erróneas tampoco penalizan el resultado y con respecto al nivel del ejercicio es muy sencillo es el nivel de bachillerato y de verdad que es muy muy fácil o sea que os animo a que lo hagáis porque de verdad que lo vais a sacar muy bien pues nada muchísimas gracias Kiko Valvina ¿quieres hablar tú de la prueba específica? sí bueno aquí estoy otra vez a ver mirad la prueba específica si empieza el día 22 sería segundo ejercicio y dispondréis de tres horas para realizarlo normalmente ponemos una pieza normalmente no siempre se pone una pieza de cerámica que suele ser muy sencilla pues yo que sé a lo mejor una taza una tetera sencilla que no tenga mucha complicación suelen ser formas muy geométricas y muy normales entonces tendréis que hacer tres bocetos de de esta pieza de esa pieza en realidad no tendréis que hacer yo os aconsejo que hagáis lo siguiente que dibujéis la pieza como la veáis en lapicero y aplicándole sombras y luego hagáis dos interpretaciones libres que no tengan mucho que ver con la primera sino que sean interpretaciones que vosotros os inventéis de esa misma pieza o sea yo hago una taza a lo mejor normal con su asita redonda y tal y cual es la que me han puesto pero yo ahora dibujo una taza que es redonda pero la sala tiene pues mucho más larga o o que se deforma en una de las partes cualquier cosa así una variación de de lo que tenemos entonces en total estaría bien hacer tres o sea el primer dibujo más los otros más otros dos que serían interpretaciones los otros dos de esos de esos dos que son interpretación elegiréis uno al que le vais a dar color eso se haría en la segunda parte de este ejercicio se le daría color pero tener en cuenta que debéis de elegir el que más fácil os resulte después porque a ver en el siguiente examen tendréis que hacer esa pieza que habéis interpretado en barro entonces no elijáis la más difícil y la más complicada de hacer porque os va a costar mucho hacerla en barro elegid algo que sea fácil después de llevar a cabo entonces os hacéis vuestros dos modelos súper extraños pero de esos dos elegir el que creáis que que podéis hacer en en barro de de esos de los dos de los primeros que habéis hecho al principio uno tiene que ser en color que es el que vais a hacer en barro o sea que en el primer ejercicio hacemos tres tres dibujos el primero que es copia el segundo que es interpretación y el tercero que es interpretación también de las dos interpretaciones una va a color podéis elegir la técnica que vosotros prefiráis con la que más cómodos os sintáis hombre si domináis la acuarela está bien acuarela tenéis que utilizar agua con lo cual conviene que os llevéis vuestros papeles especiales y vuestra agua entonces si la sabéis utilizar si no la sabéis utilizar ir a lo sencillo ir a lápiz de color o cualquier otra cosa que os resulte más fácil de hacer ¿vale? la hacéis a color y luego al día siguiente tenéis el siguiente examen que es en el que tenéis que hacerlo en barro y ya está todo muy fácil la pieza de barro no tenéis por qué hacerla si es una taza pongamos el caso no tiene por qué ser una taza que sea hueca por dentro puede ser maciza se trata solamente de que nosotros veamos cómo manejáis los volúmenes ¿eh? cómo sois capaces de plasmar el dibujo después en volumen ¿de acuerdo? entonces no es necesario que hagáis una técnica de churro ni ninguna otra técnica con que se haga el volumen tal cual es suficiente y ya creo que eso es todo pues muy bien Balbina vamos lo has clavado ¿eh? las 17.59 vamos no me lo puedo creer oye muchísimas gracias a todos los compañeros que han estado aquí esta tarde explicándoos las pruebas muchísimas gracias a todos los interesados y esperamos veros por la escuela muy pronto y sobre todo quitaros el miedo lo que os han dicho todos los compañeros a las pruebas que simplemente es bueno pues algo en fin es un proceso que hay que hacer pero ya está ya veréis como además así os sirve un poco de toma de contacto de la EASDA y de decir bueno yo ya estoy estudiando aquí prácticamente pues nada cualquier yo creo que no hay más preguntas de echar nuestras queridas Soraya y Ana gracias chicas habéis estado genial y me encanta dos en una y nada información Pablo bueno estupendo y nada esperamos veros pronto por aquí cualquier duda por favor info arroba asda.es incluso yo he dejado mi correo si alguien quiere vicedirección arroba asda.es también contesto lo que haga falta y nada pues no sé a ver ya está podemos dar el cierre que son las 18 que me voy a bailar bueno chicos muchísimas gracias y nos vemos nos vemos en breve adiós 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 a todos gracias por venir a los alumnos futuros alumnos y alumnás